Durante la vigilia en el aeródromo de cuatro vientos del sábado 20 de agosto, Benedicto XVI consagrará a todos los jóvenes del mundo al Sagrado Corazón de Jesús. Con este gesto, el Papa pide a Dios que ayude especialmente a los jóvenes a vivir coherentemente su fe. Para prepararlo, la hueva oficial de la JMJ propone una catequesis basada en el mensaje de Benedicto XVI con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. En el texto se destaca que esta consagración es un acto de fe, de esperanza y de amor a Jesús.